Hola, hola a todos, gracias por darle click a este video y sean todos bienvenidos. Y pues ahora les traigo este diseño, como ven en la miniatura, que es un antes y un después, es como es que realizo estas uñas. Aquí mi clienta había pintado algo, no recuerdo si se había pintado una mesa, algo así me había dicho. Entonces pues no uso guantes y si se le mancharon un poco sus uñas naturales. Y aquí lo que voy a hacer pues es quitarle lo más que pueda de pintura, para que no se vea debajo de las uñas de acrílico que voy a poner. La velocidad baja con esta punta, voy a estar quitando todo el brillo de la uña y la pintura. Con mucho cuidado en área de cutícula. Sin lastimar. Me aseguro que no quede ni un solo pedazo de la uña con brillo, que quede porosa toda. Ahí por lo que se alcanza a ver en las uñas, las uñas anteriores que le había puesto parece que se las hubiera arrancado. Porque se ven ahí las uñas como escamadas o con unas, como les puedo explicar. Se les vienen, cuando se las arrancan se les vienen capas de uña. Entonces parece ser que así se las retiró. Pero bueno, ya estamos con este diseño. Limpio el polvo y con una gasita voy a estar quitando el exceso de polvo. Voy a cortar lo más que pueda las uñas. Y voy a intentar limpiarlas debajo. Que déjenme les digo que por más que les metía la punta del taladro, la delgadita que tengo. Pues no se limpiaba porque estaba manchada la piel. Entonces, pues hice lo más que pude para retirarle el color café. Y pues así las dejé. Y ahora lo que voy a hacer es poner Protein Bond. Y una capita de acrílico cristal. Voy a estar aplicando este color rojo. Es un rojo encendido. Este yo lo hice chicas. Si les interesa este color, déjenme por ahí en los comentarios. Si quieren que les haga un videito de cómo es que yo realizo este rojo. Y con gusto se los voy a hacer el video, ¿ok? Voy a estar haciendo estas uñitas del número 5. En punta Koffing. Ya que tengo mi uña terminada, voy a encapsular con una perla muy delgadita de acrílico cristal. Y aquí en esta otra uña, voy a poner igual en punta, ese rojo. Difumino hacia cutícula. Porque voy a hacer un hombre en esta uña. Que sería básicamente un difuminado. Me aseguro que no se vea la uña debajo. Aquí en área de cutícula voy a estar aplicando este tono nude. Y voy a estarlo llevando a punta, difuminado. Aquí apliqué un poco más del nude. Porque como vieron, se secó muy rápido la primera perla. Entonces suele pasar. Sobre todo ya con este tiempo de que empieza el calor. Si se seca más rápido el acrílico, ¿ok? Y aquí en esta otra uña voy a estar poniendo un mix rojo. En toda la uñita. Me aseguro que quede bien presionada para que no quede muy alta. Y voy a ponerlo difuminado en punta. Que en la punta quede transparente, ¿ok? Ahí disculpen si me salgo de cuadro. Que a veces cuando está uno trabajando, pues no pone uno mucha atención en la cámara. Una vez que secaron, voy a estar quitando excesos de acrílico en área de cutícula. Con cuidado sin lastimar a la clienta. Y después con la lima de mano, voy a estar dando forma. Quitando faldones, cuadrando punta y laterales. Y limamos toda la superficie que quede lo más parejita posible. Y uniforme. Una vez que ya tengo ya las uñas listas, puse por ahí unos sellos, ahí como pueden ver, en el meñique y en el pulgar. Uno dice king, otro dice queen. Y en estas otras voy a estar aplicando mi finish gel, ya que voy a estar poniendo unos efectos. Y voy a meter a curar la lámpara por un minuto. Una vez que salieron, voy a estar aplicando aquí el famoso efecto de hada. Polvo de hada. Yo así lo conozco, chicas y chicos. Froto muy bien con el aplicador. Sacudo el exceso. Y en esta otra voy a estar aplicando este que sería como un efecto espejo, pero en color rojo. Y son como unos hilitos que se van desbaratando a la hora de irlo frotando. Si saben por ahí el nombre exactamente de este producto, pues ahí déjenlo abajo en los comentarios, porque pues no es pigmento, es otro material. O sea, son hilos, entonces no sé la verdad cuál es el nombre real, pero el resultado es muy parecido al efecto espejo, pero en rojo. Ya que salieron voy a estar aplicando mi finish gel en esas uñas de los efectos para protegerlos. Y en esta otra, en el pulgar, voy a estar aplicando un cristal rojo grande en el centro y alrededor voy a estar formando un corazón con cristales color tornasol. Y yo ahí le apliqué gel de tarro porque a resina no le puse en esta ocasión más que al cristal grande que quiero que quede fijo. Los otros como son muchos cristales y pues hay que ir armando la figura. Decidí hacerlo con gel de tarro para que no secara en una manera que no quedara bien hecho al corazón. Entonces con el gel uno lo puede ir modificando al tamaño, a la figura que uno quiera sin ningún problema. Y ya se mete a curar. Aquí en estas otras pegué unos cristales también en el área de cutícula. Y ya estoy poniendo mi finish gel. Igualmente en esta. Para proteger también el sello es importante. Y pues básicamente chicas y chicos este fue el diseño del día de hoy. Y miren así es como quedó. Espero les haya gustado. Si es así pues ya saben regálenme un dedito arriba. Suscríbanse al canal si son nuevos. Compartan este video me ayudaría muchísimo. Y nos estaremos viendo en un próximo video chicos y chicas. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 side bye 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 bye. Gracias por ver el video.